El guacamayo de alas verdes se encuentra en Panamá, Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam, Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay. Tienen preferencia por las selvas con árboles de gran porte, cerca de presencia de agua y acantilados. Se trata de un guacamayo de gran tamaño, alcanzando los 95 centímetros de longitud y llegando a superar el kilo y medio de peso en algunos ejemplares. Su dieta se basa en semillas, frutos, hojas, flores y frutas variadas. Son aves con mucha destreza y memoria, capaces de imitar la voz humana y asociar palabras a los elementos concretos. No están en peligro de extinción, pero sus poblaciones han disminuido en la naturaleza. Bajo cuidado humano, es una especie muy criada fuera de su rango de distribución, lo que alivia la presión de caza que tuvo en el pasado. Capaces de poner hasta tres huevos, la tasa de éxito de los pichones es baja. Muchos mueren a lo largo del desarrollo por desnutrición o ataque de depredadores. Los padres necesitan casi una década para madurar y sacar su descendencia con solvencia. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.